La Vuelta 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 Me pasa que me sacan toda la memoria Si malojo se me mete gente adelante La Vuelta La Vuelta La Vuelta La Vuelta Después de ahí saca poco Mejor es Lo va recortando y saca poco Es mejor Lo va recortando todo Lo saca poco Qué bello Esfermo Con mi que hablar ¿Viste? 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 Ajá Qué bien Ahora Si Ahí ¡Gracias!